... Soledad obligada o elegida... ...un valiente ejercicio de introspección... ...de la fotógrafa italiana afincada en Sevilla... ...Alessandra Fabeto. Ludo es una apuesta por el juego... ...y Ludo es también, una magnífica excusa... ...para juntar un buen número de profesionales andaluces... ...del circo, el teatro y la danza. Jesús Cayuela es arreglista, compositor y orquestador... ...su oficio aprendido de largo... ...consiste en intervenir con la dosis justa... ...sobre cada tema musical... ...en sus manos se han puesto desde Carmen Linares... ...a Manolo Tena. ...un busca vidas en los años 70 en Rota... ...protagoniza el azar y viceversa... ...la última novela de Felipe Benítez Reyes... ...humor como antídoto frente al melodrama. Ya hemos perdido cuatro espectadores... ...vamos bien. Un día Alexandra decide coger la cámara... ...y analizarse, reconocerse... ...desde distintos ángulos, iluminación, composición y encuadre... ...só pesa una idea... ...medir el tiempo, el miedo... ...analizar las dos caras de la soledad. Es bueno estar solo porque también la soledad resulta difícil... ...y el que algo sea difícil debe ser para nosotros... ...un motivo más para hacerlo. Pues claro, que todo el trabajo de introspección son difíciles... ...porque eres tú que te obligas a mirarte al espejo... ...entonces a veces hay cosas o emociones... ...que quizás son más difíciles de expresar... ...y otras que son más fáciles... ...cuando uno se siente bien es más fácil expresar... ...que no cuando se siente mal. Pero justo por esto... ...digamos que ha sido fácil el trabajo... ...porque la soledad realmente te da modo de afrontar... ...estas dos caras. Hablabas antes de las dos caras de la soledad... ...aquí hay una de las caras de la soledad... ...esta es una cara tremenda, muy rotunda, ¿no? Sí, 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 tremenda... ...esa es la soledad que arrasa, ¿no? Esa soledad que llega de repente... ...que te golpea, que te entra dentro... ...y realmente la que te angustia. Yo soy autorretrastista desde el principio, desde que empecé a fotografiar... ...y es una forma muy cómoda, entre comillas, para mí... ...para expresar lo que siento, ¿no? Cuando yo siento necesidad de hacer una foto... ...porque en ese momento tengo algo que decir... ...estoy ahí, estoy ya disponible para hacerlo. Me resulta muy fácil expresar mí misma, ¿no? Lo que estoy viviendo a través de mi cuerpo, a través de mi lenguaje... ...que no dirigir un modelo a intentar que sienta lo que yo estoy viviendo. Nos alimentamos de nuestras recíprocas debilidades. ¡Uf! ¡Qué peso tiene esa frase! Ese es fuerte, sí, esa es la soledad que ya está dentro de ti... ...que te está machacando, que realmente es la más fea, ¿no? La que vomitas. La que vomitas, la que vomitas, pero es también la soledad que buscas. El crear una exposición es un proceso, ¿no? Que está en concreto durado un año y medio. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces lees un texto de un autor que te gusta... ...porque refleja exactamente lo que está pensando, lo que está viviendo... ...entonces lo coges como inspiración. Y después, a lo largo del tiempo, van leyendo otros autores... ...que confirman lo que tú has elaborado. Entonces, en ese contexto, sí que los textos son de ayuda. Ver, ojear, repasar, reflejar distintos grados de atención... ...que transpiran por una lente mimetizada con estados anímicos... ...predispuestos a perderse entre la gente, entre las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si estará usted de acuerdo conmigo, pero creo que todos llevamos una triple vida sustentada en tres pilares, lo que queremos ser, lo que quisiéramos ser y lo que en verdad somos. El protagonista de la novela va teniendo distintas identidades, incluso nominales, a lo largo de la novela, con arreglo a las circunstancias que se le van presentando. Yo creo que el concepto de identidad personal está un poco magnificado. Uno se conoce hasta cierto punto, pero también hay una zona de sombra que les resulta misteriosa. Esa zona de sombra es la que nos hace o bien asentarnos y triunfar en la vida o bien fracasar estrepitosamente en la vida. Ni siquiera podemos sospechar los sitios en que es capaz de esconderse la vida, cuando los buscavidas salimos a buscarnos la vida. El primer tramo de la novela, la primera parte, tiene un esquema muy claro de reminiscencia de la novela picaresca. El hecho de tener que ganarse la vida desde niño, en principio supone perder la vida desde niño. Entonces toda la novela acaba siendo la búsqueda suya de un lugar en el mundo. En sus rondas de noche, mi madre conoció al sargento Wharton, que era de Oregón. El sargento Wharton me regalaba golosinas extranjeras, bolígrafos y cuadernos con insignias militares. Una vez me regaló un cuarto de dólar de plata. Otra vez me regaló un guante de béisbol. Cuando éramos adolescentes o preadolescentes en esa época, teníamos cierta conciencia de que aquello no era lo normal. Sin embargo, cuando éramos más pequeños, yo recuerdo que cuando iba con mis padres a los pueblos vecinos, pues a mí me extrañaba muchísimo lo pequeños que eran los coches de esos pueblos. Por el hecho de que no hubiera rótulos en inglés, por el hecho de que no hubiera pandillas de moteros por la calle. Todo eso, pues claro, te creaba una conciencia también, curiosamente, de extranjería, cuando ibas a lo que era la normalidad de tu país. Al ser un relato contado en primera persona, consideré que era conveniente que ese largo monólogo del protagonista tuviese un tono esencial de oralidad. En Cádiz hay una especie de vanidad en la formulación, que se considera que decir una frase demasiado previsible es una muestra de falta de inteligencia. Hay que darle un quiebro propio a lo que se diga, por muy trivial que sea, por cotidiano que sea, darle un giro que demuestre que tú dominas bien lo que estás diciendo y que tienes chispas. Esta novela, Felipe, aparece después de diez años de tu última novela. Opción A, no tenías nada que contar. Opción B, tenías algo que contar y te has enmerado en hacerlo. Opción C, problemas editoriales. Tú dirás. Pues quizá opción D. Tenía una historia que quería contar. Tenía ganas de contarla, pero no tenía ninguna prisa para contarla. Quería que fuese un libro que tuviese un ritmo de escritura demorado, sin ningún tipo de presión editorial, sin ninguna urgencia por publicar, que es una cosa que uno con la edad pierde. No tiene esa urgencia del escritor joven que quiere que en un mundo caiga rendido ante su talento. Eso ya uno lo pierde con la edad. O incluso pierde no solo el talento, sino incluso el público. Y nada, pues me lo tomé con tranquilidad. ¡Gracias! 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 Con cualquier trabajo que se me pida, porque no olvidemos las palabras de falla, ¿no? Este oficio que profesamos, simplemente es un oficio. Hay una persona que necesita que le hagas un arreglo pop, que de hecho los he hecho, ¿no? Y entonces te pone rápidamente la maquinaria que tiene que funcionar en pop, no en sinfónico, o en pop y en sinfónico. Y cuando te dicen flamenco, tienes que retrotraerte a las armonías que sonaban de Turina, de Falla, de la escuela nacionalista, impresionista, ¿no? Entonces, pues, te sientes a gusto con todo, porque has tenido siempre una escuela, un abanico grande donde fijarte. Lo malo es cuando estás limitado y solamente sabes hacer una cosa, ¿sabes? Pero, al ser tan viejo ya como soy, pues he aprendido muchas cosas y el arte es ponerlo en práctica. Sabe, Platero, que al llegar al pino de la corona, me gusta acercarme a su tronco y acariciárselo, y mirar el cielo a través de su enorme y clara copa. Es tan igual a mí, tan diferente a los demás, que he llegado a querer que sueña mi propio sueño. Me bajo para aliviarlo. Lo beso, lo engaño, lo hago rabiar. Él comprende bien que lo quiero y no me guarda rencor. En el aspecto, por ejemplo, de arreglos y orquestación, yo siempre sigo la pauta, quizás austera, pero a mí me han enseñado eso, a la austeridad. Y simplemente a enseñar y a aportarle al tema lo que el tema necesita, lo que el tema necesita, porque es un apoyo. O sea, yo no voy a deciros, voy a poner aquí cuerde, aquí un calinete para regodearme y que salga un producto prepotente, no, no, no. Yo creo que hay que ser honestos y austeros para proporcionarle, digamos, lo que al tema le hace falta para subirlo. La única manera que tienes de vivir y de sentirte feliz, si se puede llamar felicidad, es componiendo. Entonces, son como visiones. Los movimientos creativos, los movimientos de la inteligencia creadora, son muy parejos a la sensación que hay en la calle, también social y política. Es un momento que no está falto de apasionamiento. Quiero decir, las cosas están cambiando, porque la gente no está contenta. En la música pasa exactamente igual y el público tiene que ser más exigente y lo va a hacer. Sin mi Sevilla La música pasa exactamente igual y el público tiene que ser más exigente y lo va a hacer. Hace un par de semanas estaba enseñando un piso a unos clientes. ¿Pueden tres directores escribir historias diferenciadas, contrapuestas y hacerlas confluir? Esa sensación recién llegada a la cartelera es la respuesta. Juan Cabestani, Julián Jenison y Pablo Hernando desafían al espectador con gente que realiza actos inexplicables y una trama múltiple aparentemente desordenada que al final cobra todo su sentido. Es una película que hemos hecho entre tres personas, tres directores que han escrito los guiones. No hemos hecho una historia conjunta pero las historias se entremezclan y al final queda una especie de unidad extraña que es más intuida que algo racional, pero todo va hacia una misma dirección y es esa sensación. Son tres historias independientes que no se cruzan, una va sobre una mujer que se enamora de objetos, que es mi parte. Protagoniza una mujer que tiene relaciones apasionadas con objetos, que se encuentra en la vía pública. Es un personaje que no habla, es mudo todo el rato y está inspirado en una filia de verdad, una serie de mujeres que tienen objeto filia, se llama así. Y se creen que los objetos también los corresponden a ellas. Entonces es un personaje un poco difícil por eso, porque no interactúo con ningún otro actor, es solamente con objetos. Y creo que, no sé, es muy interesante haber hecho esto. La parte de Julian Gennison es sobre un hijo que empieza a seguir a su padre porque le nota un comportamiento extraño y lo que descubre es inquietante. Es todo muy normal. Estoy muy bien. Y la tercera historia, que es de Juan Cabestani, es una especie de virus que hace a la gente hacer preguntas en momentos inoportunos. ¿Me lo estoy pasando bien? Pues yo creo que sí. Te lo estás pasando bien. ¿No? Hay una complicación a la hora de encontrar igual un consenso en la fase final de cerrar la película, digamos, que a la hora de arrancar. A la hora de arrancar es más motivador, tienes en donde apoyarte. Sabíamos, y además era uno de los motivos del experimento, era saber que las carencias de uno igual las suplía la presencia del otro, que igual nos contaminábamos de cosas interesantes, como creo que así ha sido. Y luego, claro, luego viene la hora de los compromisos, que también está bien hacerlo, tener una mirada, tener algo que te obligue a plantearte si está bien o qué se hace bien. Esa sensación, ya vista en los festivales de Buenos Aires, Rotterdam y Málaga, llega ahora al Teatro Alameda de Sevilla el miércoles 25 de mayo, dentro de las actividades del Festival de Cine Europeo. Oye, ¿qué vais a hacer en Navidad? Es el final. Trabajando en la cocina, ¡ay, qué pesadez! Como una negra, como una china, con el almiré. Con el ajo, hago un soquito, con conejito, la sartén. ¿Para quién? ¡Para ti! Con el ajo sabrá muy bien, y después con nuestro bajo y detergente, llega que te ciega la espumadera, llega que te ciega, que te ciega la sartén. ¿Qué puede ocurrir si siete profesionales del circo, del teatro y de la danza andaluces se juntan simplemente para jugar? Hemos venido a comprobarlo al Teatro de la Villa, de Mairena del Alcor, en Sevilla. Silencio, se ensaya. ¿Dejamos de jugar porque nos hacemos mayores o nos hacemos mayores porque dejamos de jugar? Eso se preguntaba Bernard Shaw. Ludo viene a recordarnos que no fue una buena idea dejar de jugar. El juego yo creo que nos sumerge en un mundo muy real, muy verdadero, porque se quitan todas las protecciones. Por eso es por lo que elegimos trabajar este espectáculo desde el juego, desde el placer de jugar. No hay una dramaturgia clara, solamente se han ido componiendo escenas desde el juego. La emotiva es molestar a los demás y jugar. Antonio, más conocido como el gran Dimitri, es también intérprete de este proyecto que podremos ver en la próxima edición del Festival Circada en Sevilla. Pero Ludo ha sido además la gran excusa para juntar una buena nómina de profesionales andaluces del circo, el teatro y la danza. Son compañías y artistas residentes en Andalucía. Muchos de nosotros nos hemos formado fuera, pero hemos vuelto a Andalucía. Y nos parecía muy interesante la primera vez que se hace un proyecto de este tipo en Andalucía. Se unen varias compañías, varios artistas diferentes y se hace una especie de coproducción. El Ludo, la música de Morten Jespersen, está interpretada en directo. Y ha adquirido tanta importancia su trabajo porque nos ha acompañado en todos esos ensayos que al final lo hemos incluido como un miembro más en gira. Porque la intención es que el toque en directo en vez de que sea música enlatada. Entonces la música ha acogido una importancia muy grande dentro del proyecto al final. Este sector en concreto, el circo, está siendo bastante complicado porque aparte es emergente en este momento el circo contemporáneo. Estamos intentando que se equipare en muchos de los casos a la danza o al teatro. Nos vemos obligados a la internacionalización incluso, en pensar en otros mercados, en otras vías de venta. El circo de Andalucía va bien, pero sé que en los próximos años y confío en que va a ir mucho mejor. El circo de Andalucía 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 Gracias por ver el video.